En el departamento estamos votando y también en el resto del país. ¿Cuántos pueden votar aquí en Salto? Y acá, un estimativo, nosotros más o menos tenemos que entre sucupados, jubilados y compañeros activos, estaríamos rondando alrededor de unos 600, 700. Pero nuestras perspectivas son de mucho más. O sea, que por un boca y urna, como le llamamos, por arriba, decimos que más o menos rondaremos en eso. Pero esperemos que los compañeros desocupados y aquellos jubilados también de la industria, que tengan, o sea, que del marzo del 2021 hasta la fecha, hayan trabajado en la construcción. Esos compañeros están habilitados para votar y esperemos que se arrimen a nuestra urna fija que está acá en el local para ejercer su voto. ¿Y prescindió estar afiliado al Zunca? Exactamente, afiliado al Zunca, no. Es lo que nosotros siempre pregonamos y pedimos a los compañeros, ¿no? Que la afiliación es muy importante justamente para tener un gremio con musculatura, ¿verdad? Y que la organización vaya creciendo siempre más, sumando más, ¿no? ¿Cuántos cargos se eligen y por cuánto tiempo? Nosotros en la departamental tenemos, por el momento, esta departamental que está actualmente, tenemos siete secretarías, nosotros no tenemos cargos, sino que son secretarías, responsabilidad de los compañeros. Y como nuestro sindicato así lo resuelve por congreso, las elecciones se dan cada tres años. ¿Cuántas listas se presentan en Salto? Y en Salto, a nivel construcción, son dos listas que se presentan por el momento. No es su único día hoy, ¿verdad? No, nosotros tenemos tres días estipulados ya para las elecciones. Hoy sería el inicio de nuestras elecciones, día 28, día 29 y día 30 de marzo. Si el tiempo nos acompaña y marcha a toda la normalidad, serían esos tres días los que tendríamos para que los trabajadores y trabajadoras de todo el departamento y de todo el país puedan ejercer su voto.